Por otra parte, las escuelas de fútbol de Caucasia se reunieron para dar la apertura una vez más al torneo deportivo de categorías menores. Con un desfile por las principales calles del municipio, se dio inicio al torneo de escuelas de fútbol de Caucasia. Al desfile asistieron bandas marciales y los padres de familia de estos jóvenes promesas del fútbol. Nosotros estamos rezando la inauguración del torneo de escuelas de fútbol de Caucasia, un torneo que tiene ya 16 años haciéndose acá en Caucasia y que ahora lo estamos organizando las propias escuelas de fútbol del municipio. En este evento se contó con la presencia del vicepresidente de la Liga Antioqueña de Fútbol, quien se reunió con entrenadores y encargados de las escuelas futbolísticas, con el fin de organizar la nueva subsede de la Liga en el Bajo Cauca. Se hizo la primera convocatoria y resultaron equipos para las categorías sub-11, sub-13, sub-15, día 16 equipos y 12 equipos para la categoría sub-19. Sí, está forjadores, Armando Arce, las Malvinas, embajadores, escuelas de mucho carácter futbolístico que nos ayuda a exigirnos. El alcalde municipal aseguró que se estarán adecuando terrenos para convertirlos en escenarios deportivos y así estos jóvenes tengan donde entrenar adecuadamente. Esto ha sido todo en deportes, vamos ahora con nuestra sección Construyendo Paz. ¡Gracias!